Bien amigos, y para la gente que le gusta viajar por el mundo, en este momento nos encontramos en Segovia, una ciudad hermosa donde hay que hacer una palabra obligatoria cuando vienes a Madrid. Segovia es una pintoresca ciudad ubicada en la comunidad autónoma de Castilla y León, en el centro de España. Es famosa por su impresionante auqueducto romano que data del siglo I d.C. y por su imponente alcázar, un castillo medieval que se alza sobre un acantilado rojoso de la Catedral de Segovia, una majestuosa obra maestra del gótico, también es un punto destacado de la ciudad. Además de su patrimonio histórico y arquitectónico, Segovia es conocida por su deliciosa gastronomía, que incluye el cochinillo asado y judiones de la granja. La ciudad cuenta con calles empedradas y plazas encantadoras que invitan a pasear y disfrutar de su encanto medieval. Segovia es una ciudad con una rica historia, arquitectura impresionante y una atmósfera encantadora que trae habitantes de todo el mundo. Segovia Y bien, como ya escuchaste, ahí tienes una breve reseña de Segovia. Como lo dice el reporte, una ciudad impresionante. Saludar a Paul Bexley, saludar a Fernando Placeres, Jayce Medina, saludar a Luz Betances, por supuesto a Beatriz Orrilla que comparte en esta aventura segoviana conmigo. Solo recordarte que este reporte llega a ti gracias al Grupo Punta Cana. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.